Música 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 En el primer momento es que me vi Me robaste la viala Y como lo tomé seguí Para ver como se hablaba Y enamorando fidel De tu hermosura y tu mirada Música Nació el amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque nos virgen estemos Que el amor no se mata Música Amor de cuatro paredes Nadie quiere ver ni de este perro Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi amor que estoy en silencio Y aunque sea escondidas Chiquitita Y aunque no nos pertenece Y aunque no nos pertenecemos Que el amor no se mata Amor de cuatro paredes Amor de cuatro paredes Alguien Recomandables Regados ¡Suscríbete al canal!